Bienvenidos sean al mundo mágico de la música sombrera. Queremos una cumbia chingona. En algún momento necesitamos conversar. Ya hace más de tres semanas que no te puedo encontrar. Ya no pongas más pretextos para podernos guiar. Solo dime la verdad si tú tienes a alguien más. Dime si tu amor tiene algún precio. Cuánto pides, cuánto vales. Ya no quiero más desprecio. No te vuelvo a molestar, pero dímelo. Cuánto quieres por ser mía. O si tu amor tiene algún precio. Solo dímelo. Solo dímelo. Solo dime, dime, dime. Solo dímelo. Por favor. Queremos una cumbia chingona. Dime si tu amor tiene algún precio. ¿Cuánto pides, cuánto vales. Ya no quiero más desprecio. No te vuelvo a molestar, pero dímelo. ¿Cuánto quieres por ser mía? O si tu amor tiene algún precio. Solo dímelo. Solo dímelo. Solo dime, dime, dime. Solo dímelo. Por favor.